Buenas tardes Por supuesto, nosotros pues yo creo que sobre todo en Latinoamérica causamos mucho furor no solamente por nuestra música sino por lo que ayudamos a mucha gente a ver por una postal en blanco y negro, a verlo en color, de que había gente diferente y que se podía uno atrever y tener con sus tendencias, con todo lo que quiera expresar a nivel artístico. Claro que sí porque aparte yo he tenido ya el placer de ver el documental, de verdad, es que no he parado para nada, me lo vi entero del tirón, yo quiero saber para ti como ha sido verte a través de este documental, porque aparte también sales tú hablando, cuéntanos un poquito. Bueno pues es como una retrospectiva, es una especie de catarsis que tuvimos y bueno yo creo que por primera vez realmente se hablan las cosas bastante claras y tal como son, que en su momento pues tenían que ser como tenían que ser, pero no es que nadie me pusiera un bozal ni no pudiera decir, pero por el bien del grupo y por el bien de todo pues tenías que hacer las cosas de una manera, que nadie nos coaccionó pero que sí que de realidad en cierta manera pues estábamos un poco limitados en nuestra libertad. Creo que si eran otros tiempos, otra época también. También, estamos hablando de hace 30 años, hasta tú no podías ir con ningún tipo de bandera, de abanderarte de nada porque claro, obviamente las cosas eran como eran y son como son todavía. Es lo que te iba a decir, si miras lo que está pasando ahora también. Es que yo creo que estamos yendo un poco hacia atrás en todo este sentido, estamos yendo un poco hacia atrás porque yo veo por ejemplo en Europa como está creciendo, o sea, resurgiendo lo que es el fascismo, la extrema derecha y estamos dando pasos hacia atrás, no te creas. Pues un saludo y te para Movies, un beso muy grande a todos y gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, súper contento de que llegue este momento, la verdad es un momentazo absoluto la fiesta de Locomía. Y aparte es un mes muy importante sobre todo también por la celebración del Mago, del Orgullo, ¿cómo te sientes? Total, pues mira, yo creo que el documental y la serie es como, es un gran relato para entender lo que ha supuesto la lucha y toda la visibilidad del colectivo, LGTB, en este caso Locomía, yo creo que ha sido uno de los grandes, grandes, grandes rupturistas y aún sin salir del armario, eran como una manera, o sea, ellos ya solo viéndolo ya... Un referente total a nivel mundial. Total, un referente a nivel mundial, absolutamente. Pues nada, yo solamente te dejo que disfrutes, que lo pases bomba y espero también verte en el Mago, ¿ah? Estaré, estaré. Gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Pues mira, muy, pues como nos ves, pues radiantes, emocionados, juntándonos con toda la esencia de Locomía, los del principio, los de la mitad, los de toda esta gran familia. Yo, contándome con mi hermano Javier, que hacía mucho tiempo que no había estado muy distanciados, pero esto es tan mágico y todo lo que ocurre con Locomía tiene tanta magia que nos ha hecho unirnos y pues yo estoy feliz. ¿No es tan importante aparte, no, también, que la celebración del Orgullo, Locomía, el documental? Todo lo que sea celebración es bonito. Sea lo que sea, hay que celebrar la vida y hay que celebrar la felicidad. Y aquí estamos, todos unidos, para celebrar este día y para disfrutar de este encuentro que ha sido... Pasó de total, yo ya he tenido el placer de verlo, así que yo creo que la gente va a disfrutar mucho. Va a disfrutar mucho porque van a descubrir muchas anécdotas de lo que era España, de aquella época que pretendía ir de Moderna y no lo era, juntada con la historia de unos locos transgresores que somos nosotros y aquí estamos. Pues pásatelo, Pipa, y ya nos veremos en el malo. Bueno, esperemos veros pronto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, enhorabuena por este pedazo de documental que yo ya lo he visto y he disfrutado un montón. Un montón. Bueno, pues yo me alegro porque toda la gente de la prensa y los medios me dicen alegremente lo mismo, que han visto algo y yo me alegro porque de hecho se ha hecho con mucho cariño con Jorge Laplace, el equipo de Boxfish y Movistar Plus, ha apostado por algo que mucha gente seguramente que no hubiese apostado. Y estamos felices porque ha quedado una cosa luminosa, bonita. Es súper bonito. Yo creo que lo conmigo ha sido un referente, no solamente en España, sino en todo el mundo. Porque tú obviamente vienes del lado que nos han querido más y con la gente latina, Spinoamérica, nos han querido y nos quieren y necesitaban una cosa así, sobre todo. Claro, es que es algo muy importante, yo creo, y que se merece toda la atención. Es una historia que nadie conocía. Está claro. En los entresijos. Es que la base de lo comía mucha gente, entendía el éxito, no entendían por qué se terminó, y al final obviamente eso es algo necesario para que la gente entienda que era una comuna de familia y que ahí hay mucho amor. Pues nada, pásatelo muy bien. No te quito más tiempo y a disfrutar de esta gran noche. Gracias. Que te termine. ¿Qué tal? Antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Encantado de estar en esta fiesta y de que ya el estreno llega. Y que salga de una plataforma tan grande como Movistar. Encante, ¿no? A ver si a la gente y a todos los seguidores del grupo les gusta esta otra historia. Porque sí, estoy segurísima que sí, yo he tenido el placer de verlo ya, he disfrutado un montón, ha sido para mí súper adictiva ya el documental y sobre todo porque sois un referente, no solamente en España, sino fuera de ella, no hay que olvidarlo. Sí, sí, así es, en toda Latinoamérica, donde además nos fue muy bien y donde siempre fuimos muy bien recibidos y muy queridos. Seguimos siéndolo, de hecho. Sí, 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 sí. Y que la gente se espere diversión, también que se espere lo que pasaba, ¿no? Los entresijos un poquito y vuestra historia, ¿qué es lo más importante? Exactamente, porque hay mucha gente que no entendieron y no comprendieron el por qué del final de la agrupación, del por qué se rompió, de por qué nos separamos, de por qué pasó todo lo que pasó, ¿no? Bueno, ya ha llegado la hora de aclarar un poquito todo eso, ¿no? Y se van a enterar de todo. De todo y mucho más. Bueno, querido, te dejo que disfrutes de esta gran noche, que seguro que lo vas a pasar muy bien y con este evento tan importante también como es el malo, el orgullo, en un mes muy importante. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Gracias, un placer.